hola a todas espero estén súper bien hoy les quiero compartir las últimas compras que he hecho que son compras acumuladas básicamente porque no todas las compré el mismo día les voy a estar mostrando desde ropa tengo de zara tengo de h&m también de otras cositas una cartera de diseñador que compré y otras cositas más básicamente todo es como que piezas básicas que puedo darle mucho uso y con esto también quiero decirles que recuerden que para hay personas que para mí pueden ser básicos lo que les voy a mostrar pero para otras personas no porque pues tienen gustos diferentes y estilos diferentes y eso es completamente entendible así que les voy a mostrar en esta ocasión cositas que he comprado y nada siéntese cómodas porque vamos aquí a estar un ratito hablando voy a que voy a comenzar con lo de zara que lo primero que les quiero mostrar es este blazer que compré este blazer está hermoso está súper bello bien diferente pero a la misma vez sigue siendo clásico ya pueden ver que es como azul marino y tiene unas rayas así como azul es bien casi no se ven y este lo diferente de este blazer es que tiene esta parte de la manga que cuando se la dobla se ve así como si fuera una camisa y de igual forma lo puedes usar así o sea sin doblarla y se ve bien normalito también es bastante oversize este es extra small a small solamente habían dos size el extra small a small y el medium large y obviamente puedes pedir más pequeño porque sabía que iba a llegar grande pero yo creo que todavía no sé si quedármelo porque yo ustedes tienen que estar viendo cómo me queda siento que me queda un poquito grande pero ese es el estilo como tal de este blazer las hombreras son bastante prominentes o sea se ven como bien exageradas pero ese es el estilo como tal del blazer entonces no sé tengo que pensarlo bien que voy a hacer con él pero me gustó me gustó lo único que sí corre bastante grande ok otra de las cosas que compré fue este pantalón de lino yo todo ahora lo quiero azul marino como que el azul marino es el nuevo negro no sé si ustedes se han dado cuenta pero está bien de moda este color y a mí me encanta combinarlo por ejemplo con este color vino también con amarillo pastel se ve bien bonito hay ciertos colores como que hacen que resalte entonces es nada esto es un pantalón de lino largo es straight no es como que la pierna así como súper ancha que casi todos mis pantalones son así este no este es más no no es que se ha pegado a la pierna pero es más straight o sea no no es así como palazo en sí entonces el elástico en la cintura que eso me gusta para estar bien cómoda tiene esto en la cintura y en la parte de atrás como un pantalón de vestir con esta con esta cosita aquí ese detalle y no sé me encantó definitivamente me gustaría tenerlo en todos los colores pero en realidad este fue mi favorito creo que hay en dos colores más pero creo que es negro y blanco si mal no recuerdo o crema no sé pero me encantó está súper bello eso sí le cogí un poquito de ruedo le voy a mostrar lo que le cogí recuerden que siempre les digo lo que mido para que se dejen llevar yo mido cinco pies y le cogí esto de ruedo yo creo que son como tres dedos pero realmente yo lo es yo cogí este ruedo a ojo todavía ni me lo he probado pero ahí van a ver en pantalla cómo me queda porque como yo le cojo ruedo tanto y tanto los pantalones ya más o menos yo sé cómo como a ojo cómo me va a quedar entonces imagínense pero nada les dejo como quiera la numeración o el enlace de este pantalón y de lo demás para que si ustedes lo quieren comprar lo puedan hacer también ok la próxima pieza es esto que es como un tipo bustier un top un chaleco un tipo blazer sin mangas no sé cómo tú le quieras llamar a esto pero me encantó demasiado y yo compré el negro color negro en rebajas que me salió como en 12 dólares y me encantó como me quedó así que pensé que el blanco sería perfecto para la temporada de otoño perdón otoño no estoy mal de primavera y verano entonces se ve hermoso tiene detalles así como satinados como los botones y esta parte de acá y honestamente es precioso lo único que sí me dolió el precio porque como compré el negro en rebajas pues éste sí pues obviamente me salió a precio regular pero déjenme decirles que los otros días verificando me di cuenta de que volvieron a poner el negro pero a precio regular obviamente pero eso es para que ustedes vean que hay piezas en Sara que las ponen en rebajas pero luego la vuelven a traer y las ponen a precio regular así que hay que estar bien pendiente son como piezas básicas más bien ciertas piezas esto yo siento que es un básico para la temporada de de vuelvo otra vez aquí para la temporada de primavera porque esto lo mismo te lo puedes poner sólo así o te puedes poner una blusa satinada por ejemplo debajo de esto y ponerte esto por encima y también se va a ver bien un blazer por encima no se tiene varias formas de cómo puedes utilizarlo lo que hay es que poner a verdad es a trabajar la imaginación pero está bien bello este entonces es lo mismo que el negro lo único que pues obviamente blanco y me encanta el fit que te da ese efecto así como la cinturita más pequeña me encanta eso precioso hoy esto que les voy a mostrar es un collar que es lo próximo esto lo compré pero creo que después que lo compré vi que estaba sold out y realmente cuando yo lo fui a comprar un problema porque volvían y lo estaba in stock y lo volvían a poner y se iba sold out otra vez y así volvía de nuevo y volvía se iba sold out y en un momento dado vi que lo pusieron y ahí fue que lo compré pero yo ya había perdido hasta la esperanza pero este collar está bien bonito y lo más que me gusta es que tiene tres collares en uno porque son tres ahora se está usando mucho este tipo de collares así con charms y este me encantó porque miren tiene uno dos y tres entonces tiene diferentes tamaños los pueden usar cada uno solo o combinarlo con otros collares que ya tú tengas o usarlos todos así así que me encantó eso y los charms están bien bonitos me encantó este de aquí del chile y este pajarito tiene varios entonces yo les mostré esto por tiktok y alguien me preguntó si qué material era esto y la realidad es que yo ni sé pero yo tengo joyería de zara y hasta el momento llevo tiempo con ella y no me ha pasado así como que han cambiado de color o que se han roto o algo no bastante normal la calidad así que les dejo saber por si algunas de ustedes nunca han comprado joyería en zara ok eso es todo lo que compré en zara ahora les voy a mostrar algunas cosas de h&m y son cosas así como más para verano piezas de lino como lo son estos pantalones que les voy a mostrar son pantalones súper básicos que esto le puede dar mucho mucho uso y el año pasado yo había comprado unos compré como dos uno negro y uno blanco antes de que empezara verano como tal y esos pantalones fueron los más que yo les di pela yo hice un montón de outfits con esos pantalones así mismo igualito que este pero uno blanco y uno negro entonces este año quise comprar este que es el color color como cremita y tiene unas líneas así como casi no se notan pero me encantó porque es como tipo pantalón de vestir pero de lino está bien bonito tiene elástico la cintura este si le tuve que coger ruedos este le cogí yo creo que como cuatro dedos un poco más algo así y si no saben coger ruedos y si son petit como yo y pasa mucho trabajo en esto de conseguir pantalones porque no saben coger ruedos les dejo un vídeo por aquí o mejor se los voy a dejar al final de este vídeo para que lo puedan ver porque ahí les explico como yo les cojo ruedos a los pantalones súper fácil y rápido y el producto que uso tres dólares cuesta y lo consigues en Walmart o hasta por Amazon también entonces ya soy una experta cogiendo ruedos a los pantalones y me encantó este y el otro fue el otro fue este de acá que es a las líneas así como blancas y azules que este fue mi favorito está tan bonito y lo mismo puede ser como una camisa se ve bien como una camisa blanca una camisa negra crema rosita no sé tienes muchas formas de cómo puedes utilizarlo y eso me encanta porque es bastante versátil tiene las tiritas en la parte del frente y elástico la cintura que para este verano esto es un favor súper cómodo hay tiene bolsillos no sé si lo dije entonces yo me obsesioné porque vi una chica en instagram con este chaleco que les voy a mostrar y yo me obsesioné con este chaleco ella había puesto que lo había comprado en H&M y yo me maté buscando ese chaleco pero no aparecía porque estaba sold out en un momento dado pusieron esto en stock y yo solamente lo conseguí en color gris que es este que les voy a mostrar ahora este chaleco que está bellísimo tiene el material como tal es como line and blend que significa que es hecho de lino y otros materiales entonces es un chaleco así como larguito y eso pero qué pasa yo mandé a buscar este primero que es el gris que vi que lo pusieron en stock y lo escogí en size small me quedó como un poquito grande un poquitito pero me siento que un poquito más apretado se hubiera visto mejor porque me gusta como que abotonarme algunos botones aquí y dejarlo otro abierto para verdad hacer esa altura visualmente entonces está bellísimo y todo pero siento que sí me quedó un poco grande y me encanta que tiene esto en la parte de acá anyways pues después conseguí el que quería que era este color como khaki y está precioso qué pasa ahora lo escogí en talla extra small porque como el gris me queda un poquito grande dije extra small me va a quedar súper bien y me queda demasiado apretado no sé si midiéndome lo voy a ver cómo me queda porque el día que me llegó me lo midí así como rápido y dije a esto no me va que no me queda pero no se me voy a medir hoy otra vez a ver qué tal si me queda apretado creo que lo voy a devolver los dos porque uno me queda un poquito grande el otro un poquito pequeño así que no sé como que estoy entre tallas diría yo y nada me encantó está hermoso es como un blazer si se dan cuenta es como un blazer pero manga corta y como perfecto para la temporada de primavera y verano porque obviamente no tiene mangas y la tela es así como de lino bellísimo me encantó y el precio en H&M es súper económico bueno esto que les voy a mostrar esto es de TJ Maxx yo estuve en todas estas semanas como que yendo mucho a TJ Maxx y como que estaba la tentación latente porque ustedes saben que hay de todo y bastante económico diría yo pero esta última semana y parte de la anterior no he ido mucho por eso mismo porque no sé como que siento que ya estaba gastando en cosas que realmente no necesitaba de hecho devolví como dos cosas de las que había comprado este día que compré este set así que se los voy a mostrar porque creo que se los mostré por tiktok y por instagram miren este chaleco es un set o sea vienen las dos piezas por un solo precio y el color me mató que fue lo más que me encantó porque realmente este azul me encanta y siento que es bastante usable también y es este chaleco y el precio de las dos piezas fue 29.99 y me encanta el forro está bien hechecito es de la marca tú no sé ni la marca no entiendo qué es lo que dice esta es la marca bueno por aquí les dejo por si lo quieren buscar entonces este lo escogí en size small y me quedó bien trae el pantalón que es un pantalón de vestir bien bonito la tela es bastante fresquecita que está perfecta para el calor entonces tiene elástico en la parte de atrás que eso me encanta ahora esto este botón es como que simulando porque realmente este pantalón es de los que se sube así por aquello de que tiene elástico y ya no tiene no funciona o sea lo que quiere decir es que no tiene zipper y el botón es simplemente de lujo pero está bien bonito y la calidad se siente bastante bien y por ese precio o sea que más se puede pedir ok lo que les voy a mostrar ahora es de amazon ya ustedes saben que estoy como que juzguea con amazon me pasó pidiendo cositas ahí realmente muchas cosas de las que pido es porque son necesarias para mí como lo son no sé de cosas del día a día el jabón de la cara lo compro ahí y otras cosas más pero también he visto cosas así como de carteras y eso que me encanta esto es un dupe de la de la cartera de Loro Piana y es yo les había mostrado un dupe en el otro vídeo no sé si se acuerdan pero ese ese no me gustó mucho la calidad entonces esta chica que le voy a poner en pantalla el nombre compartió otro vendedor que vendía las mismas carteras pero de mucha mejor calidad y ella estaba diciendo que la primera compra que ella hizo de otro vendedor pues no estaba tan buena la calidad pero de este sí así que dije sabes que voy a pedir este modelo en sí porque he visto muchas carteras o sea no muchas pero unas en Zara que son bien parecidas a esta porque realmente son como tubes de la Loro Piano pero la más que me ha gustado de todas las que he visto ha sido esta y está la calidad se siente súper bien a diferencia de la otra esto es una cartera o sea que tú puedes decirle que vale lo que cuesta creo que cuesta menos de 30 dólares y está hermosa trae su strap largo mirenlo aquí y tiene para ajustarse ahí realmente es un dupe de la Loro Piana y se ve tan y tan bonita y había en otros colores y también en el size más grande que esa era la que me tenía tentada porque en el size más grande estaba en este color como vino y se ve hermosa que realmente no sé si después termine comprándola pero esta es la más pequeña es pequeñita pero super cute le puedes sacar los straps obviamente y los straps y son un poquito difícil para ponerlo ya la estoy usando miren aquí ya tengo mis cosas iguales servilletas y cosas así que que uso siempre así que definitivamente la amé por el precio súper buena y también en Amazon compré estas sandales que les voy a mostrar ahora yo las tengo en negras las compré el año pasado y honestamente yo les di mira mucha pela decidí comprarlas en este color ahora y las del año pasado yo las compré en la tienda de Steve Madden en línea y realmente es el mismo precio que puedes encontrarla en Amazon a veces hay descuentos en la página de Steve Madden que quizás te pueda salir un poquito más económico pero nada ese día no había ofertas ni nada y dije sabes que lo voy a mandar a buscar en Amazon porque llega mucho más rápido y eso fue lo que hice entonces son estas de aquí que son como el Duke de las Hermes y este color está bellísimo hace tiempo las tenía en la mira y no sé como que no daba el paso y cuando me llegó la cartera de Teddy Blake que les hice un vídeo aquí mismo en YouTube de outfits con esa cartera yo rápido que me llegó esa cartera dije estas sandalias son las perfectas para esa cartera porque son literal el mismo color y no soy todo el tiempo de como combinar la parte de los zapatos con la cartera pero a veces me da con eso o sea soy millenial ya ustedes saben y nada me encantó la combinación siento que va perfecto pero a la misma vez es bastante usable este tipo de sandalias y son bastante cómodas estas las pedí en size 6 y yo soy 6 así que corren al size y hay en diferentes colores pero como les digo el año pasado las compré negras y ahora en este color así como un color taupe ok lo próximo que les voy a mostrar son unos tenis son los tenis que yo ya les mostré por tiktok creo que por instagram también ya los he usado pero no sé si los mostré por acá y son los caseros en verdes que están bellísimos y me encantan son básicamente los mismos que ya les hemos mostrado porque los tengo en rojos y también rosados así que básicamente lo mismo pero en verdes me encanta este color es mi color favorito es un color bastante combinable siento que puede caer casi casi que en los básicos porque es que yo tengo tantas cosas que pueden combinar con esto que siento que les voy a dar más más uso que quizás que más uso que a otros comparado con otros que tengo ya en mi pequeña colección así que están bien bonitos y les dejo el enlace de donde las compré en la parte de la descripción del vídeo ok ya esto es lo último y son dos cositas las compré en esta página que les voy a poner en pantalla sense es una página así como setire como shop bob son páginas donde venden cosas de diseñador originales pero a un mejor precio que en otros lados o sea por ejemplo las carteras jack mousse en la página original como tal de jack mousse te pueden salir más caras obviamente que en esta página y son originales también son carteras que ellos venden a menor precio porque ellos las compran en italia las compran y les sale más económicas el envío de de sense y de setire porque he comprado en los dos sitios se tarda aproximadamente como dos semanas en llegar quizás menos pero si se tarda un poquito en shop bob donde compré la primera jack mousse eso eso llegó súper rápido porque eso está como afiliado con amazon y eso me llegó como en dos días algo así así que si quieres que las piezas te lleguen súper rápido y te quieras ahorrar un dinerito pues en shop bob es la aplicación perfecta para eso ahora en sense las piezas llega un poquito se tarda un poquito más yo compré una cartera en en esa página ya de setire y sense como les digo tengo carteras de diseñador pero en esta ocasión decidí comprar esta que todavía está en su bolsa aquí está la caja todavía la tengo aquí para mostrárselas pero yo quería una cartera de este color yo tengo una cartera de este color que yo le he dado tanta pela que dije sabes que me puedo comprar una de mejor calidad que quizás no me cabe todo lo que me cabe en esa cartera pero por eso mismo compré la pequeña o una pequeña porque la color vino en cuestión de tamaño grande pues ya tengo la de amazon que ya ustedes saben que yo le he dado mucho uso ahora quise comprar una más pequeña como para outfits así que lo merite y esta página te trae todo o sea tal cual la puedes conseguir en la página de diseñador como tal porque obviamente son originales aquí está la etiqueta y en la parte de adentro pues tiene sus cosas y eso pero bueno esta es la cartera es la jack mousse pero la pequeñita y en este color vino esto está bellísimo o sea este color me mata y este sé que está en tendencia ahora mismo pero este es un color que siempre me ha gustado bastante y que siento que le puedo dar mucho uso porque yo he usado un montón la cartera de amazon que ya les dije que esa cartera yo he usado tanto con tantas cosas que dije sabes que puedo invertir en esta y si usarla bastante porque me encanta ese color y es bastante usable para mí la cartera se ve así en la parte de adentro pues ya ustedes saben ya yo tengo esta misma en negra que me la regaló mi esposo para navidad y en color como amarillo pastel que esa fue la primera que compré como tal de jack mousse y de todas es que todas me gustan los colores están hermosos este estilo de cartera me encanta tiene su strap largo por si te la quieres que usar en el cuerpo pero me gusta más usarla así como de mano siento que lo use mucho más y es una cartera pequeñita que tanto lo puedes usar como para el día a día claro si no usas tantas cosas pero también lo puedes usar como para eventos y eso porque es una cartera pequeña que si sin el strap con un vestidito esto se ve bien bonito así que me encantó eso si tiene esto acá como para para meter tarjetas y estoy ahí no cabe nada y acá de hecho no es que caben tantas cosas tampoco pero para mí para mí cabe lo necesario que yo pueda llevar así que súper bien entonces tiene su dos para aquí todo y también estuve comprando ese día que me llevo en este paquete esta t-shirt de gani que la compré también hace tiempo yo quería una t-shirt de gani pero no sé como que lo estaba pensando mucho y cuando ese día porque ese día yo le voy a poner el precio en que me salió todo había un 20% de descuento y es después lo quitaron eso duró como una semana y cuando volvieron a poner todo en precio regular la cartera ahora mismo cuesta 200 dólares más de lo que yo lo compré algo así igual la camisa tiene su diferencia de precio también porque la pusieron en precio regular otra vez así que lo bueno es que yo siempre estoy pendiente como a las rebajas y descuentos y eso en la página en la aplicación y por eso pues di con la oferta lo mejor es bajar a la aplicación y hacer tu cuenta y eso y siempre te van a llegar descuentos de vez en cuando entonces esta es la camisa que es una t-shirt básica esta la compré literal porque voy de viaje pronto así que siento que es una buena básica que a pesar de que tiene dibujos y eso yo tengo un montón de básicas así sin dibujitos entonces quería una que tuviera un dibujo como divertido entonces este siento que le va perfecto a la cartera por los colores y esto lo pienso usar así solo la t-shirt pero tiene que ver bella también con un blazer así de este color o un blazer negro un blazer crema quizás pero me encantó demasiado esta la pedí en size large creo deja ver sí porque a mí me gustan las camisas así que me queden sueltas yo soy small pero la pedí large y bueno chicas estas han sido todas mis compras de todas estas semanas últimas semanas si quieren alguno de los links de las piezas que les acabo de mostrar por favor déjamelo escrito en la parte de los comentarios para yo verdad enviarse enviarle el link o el código lo que sea hasta aquí llega este vídeo gracias por verlo hasta el final y nos vemos hasta la próxima bye bye